Con esta noticia casi terrorífica en cuanto a lo que es la economía nacional, donde dice que más del 52% de las empresas MIPIMES van a desaparecer sin capacidad de volver a abrir, o sea, totalmente eliminada sin poder, porque las condiciones que se tomaron para minimizar las órdenes y todas las medidas que se tomaron para el control de la pandemia, laceraron, mutilaron prácticamente el accionar de estas pequeñas y medianas empresas del país que mueven, no solamente ellas per se como empresa, sino, fíjense bien, la distribución, el que compra, el que vende, el que transporta, el delivery, todo ese juego de tipo dominó que va accionando ante prácticamente este medio de vida que iba con un repunte y un saneamiento de la economía y que estábamos convirtiendo a pasar a ese ciudadano de un simple comensal esperando una tarjeta a un ente productor. que hay que ser consciente, hay algo que está reconociendo en el gobierno actual y es ese apoyo a las MIPIMES que se convirtió en el comportamiento. Sí, sí. Entonces hay que ser, hay que ser justo, ser justo en lo primero y hay que reconocer de manera que eso, este tema que tú traes a corazón y esa noticia nefasta, como tú señalas, es que ese alto porcentaje de las MIPIMES que tuvieron que cerrar y que difícilmente puedan volver a... Eso es, eso es algo devastador y sobre todo para el gobierno que se instalará el próximo 16 de agosto, que sin el soporte de las MIPIMES pues se le va a hacer más difícil lograr sacar a este país a flote en medio de esta situación. ¿Por qué es que, Víctor, no hay cama para tanta gente? El Estado no puede convertirse... Uno de los reportes que ha dado durante más de 20 años el banco, nuestros asesores en materia financiera y el Banco Central nos han dicho que acortar la nómina pública, acortar la nómina pública, es que es el problema de la nómina pública, quiere decir que no hay, no hay tantos empleos, ni el Estado no puede llenarse de empleados innecesarios y tampoco puede mantener ese sistema así. O sea, que el empleado mejor debe minimizar, es poder aproducir las manos. Es que esas MIPIMES pudieran reactivarse de nuevo. Que fueran el doble de lo que se logró hasta ahora. Que lo que es zona franca y MIPIMES es la punta de lanza que tiene que tener el Estado y la agricultura, porque tenemos una agricultura que está rezagada, ¿eh? Una agricultura rezagada totalmente, una agricultura y unas importaciones. Señores, este país está fraguado en un sistema que yo no entiendo, una economía tan grande que me dice a mí, una economía que no tiene grandes fábricas, una economía que no tiene grandes producciones de un alimento equio o una agricultura súper desarrollada con mucho en Latinoamérica, por ejemplo, Colombia, que produce alimentos, que eso da para el cono sur completo. Pero yo no entiendo eso. ¿Cómo es eso? Entonces, tenemos tanto tiempo con las importaciones superiores a las exportaciones. Eso no es una... Estamos hablando... Oye, estamos hablando de alimentos, no estamos hablando de otras cosas. ¿Tú entiendes? Entonces, que lo que más exportamos es tecnología. Entonces, nosotros tenemos esos tres pilares. Yo no soy economista, ni mucho menos, ni... Pero, oye, pero estoy viviendo en el país, estoy viviendo. Entonces, el gobierno va a recibir una... Él no sabe, ahora mismo él ganó. Y el nuevo no sabe que el problema que viene para... Para que Susanar, una, con todo ese embate de la pandemia, el coronavirus, uno tiene ocho meses casi prácticamente. Tenemos casi ocho meses con un país económicamente debilitado, un país sin producción, un país parado. Entonces, oye, que más de un 32%, de un 81% en las salones de belleza, los restaurantes, los pymes... Oye, que quebraron un 52%. Sin posibilidades de recuperarse. Entonces, vamos a esperar que Luis Abinader, el PRM, que tomará las riendas de este país el próximo 16 de agosto, pues pudieran, ¿verdad?, tener una varita mágica para poder enfrentar esta situación que no va a ser nada fácil. En otro orden, en el plano local, en el día de ayer, un dirigente popular de aquí de San Francisco de Macorís se expresó donde dijo que los moradores del sector del Barrio Azul, una de las zonas más vulnerables que existe aquí en San Francisco de Macorís, que está aquí dentro de la ciudad, pues los moradores deben ser reubicados. No solamente ese dirigente popular se suma a esta situación, sino todos los bancos macorizanos, nuestras autoridades entrantes, deben preocuparse y ponerle la debida atención a esta situación para evitar y dejar de que realmente en tiempo, en temporada ciclónica, esta sea la mayor preocupación aquí en San Francisco de Macorís, porque año tras año pasamos por la misma situación. De manera que vamos a esperar, vamos a albergar la esperanza de que este gobierno en estos próximos cuatro años pudiera ponerle la debida atención a esta situación que todos los años viven los moradores del sector del Barrio Azul. La única solución que existe, no hay otra, es sacando, retirando las personas, los moradores que viven en esta zona tan vulnerable, los retirar, hacerles un espacio donde puedan vivir de manera digna y de inmediato convertir esta zona, las liberas del Giro Raya, toda esta zona, en una especie de parque ecológico, para evitar que vuelvan otra vez a llegar personas. Porque en cinco años se llena de nuevo. Que siga siendo un problema. De manera segura que para eso debe haber voluntad. Primero, reubicarnos. Y segundo, al instante, hacer esta acción, un parque ecológico y evitar. Entonces, para eso tiene que haber voluntad por parte de las autoridades. Que una vez se instale este soñado parque ecológico en esta zona y los moradores sean reubicados en una zona donde puedan vivir de manera digna, yo creo que se va a resolver el caso de una vez y por todas. Hay que buscar ayuda donde sea. Porque aquí se toman préstamos a diestra y siniestra para cualquier quita de esta paja, de manera que yo entiendo que para esto se puede buscar ayuda internacional, de instituciones internacionales, de manera que esto se pueda resolver de una vez y por todas. Así que yo me uno a esa declaración que da ese dirigente popular y ojalá que todos los sectores de San Francisco de Marconise puedan hundirse en una sola voz y lograr que en estos cuatro años, en este gobierno del PRN, pues esta situación pueda resolverse y volver a la tranquilidad. Esto no es una preocupación cada año para San Francisco de Marconise. Hay que resolverlo de una vez. No va a dejar de llover. Claro, y las temporadas no son todos los años. Todos los años. Esto es por lo contrario. Todos los años van a ser peores porque el deterioro ecológico que vive el mundo y de manera especial nuestro país nos dice que los problemas van a aumentar. Mientras más deforestación, más inundación en las ciudades. Más impactantes serán... Tú no te has fijado... Sí, por parte del... Tú no te has fijado por qué con tres gotas de agua Puerto Plata se inunda. Yo le pregunto al ecologista, ¿qué pasa? Que cuando tú entras a Puerto Plata, cuando tú ves el aloma de Isabel de Torre, peladita, sin un árbol. Yo creo que esas esperanzas que se han albergado y que se extiendan esas grandes expectativas con respecto a este nuevo gobierno, pues a la que esas sean parte y que puedan ser sus entidades.